Hola, una cortita sobre lo que está pasando en Rusia en estos momentos. Y empecemos con lo que es el grupo Wagner. Fue creado por un ex coronel ruso, Dmitry Utkin, simpatizante de los nazis. Por eso le puso el nombre Wagner a su grupo, que se refiere al compositor alemán de óperas del siglo XIX, Richard Wagner, antisemita y cuya música se convirtió en casi música oficial del régimen nazi. Se unió a él el famoso, ahora famoso, Yevgeny Trigosin, que finalmente tomó el control de esa empresa paramilitar. ¿Quién es él? Nació en 1961, estuvo preso por robo en la época de la Unión Soviética, en los años 80. Miren ustedes su background. Y cuando es liberado empieza con un pequeño negocio de venta de hot dog, nada menos. Y ahí conoce, en algún momento dado, conoce a Putin y obtiene una serie de contratos, en particular vende menús a los colegios o los hospitales e incluso a las Fuerzas Armadas. Y también en temas de construcción. Y empieza a hacer crecer este grupo Wagner, enviando a sus miembros paramilitares a Siria, a África e incluso se dice que los ha enviado a Venezuela y a Nicaragua, según se dice. Y para Putin era muy cómodo porque era una manera de afirmar una presencia rusa sin decirlo oficialmente, porque oficialmente, además, ese grupo no existe, se decía que no existía. Decía, no, hay un tema de empresas de seguridad, un poco como diciendo guachimanes. Obviamente no eran guachimanes, porque además tenían no solamente armamento, digamos, de guerra, sino también armamento pesado, tanques blindados. Ya se imaginan, ¿no? Muy lejos de lo que fue el grupo, la empresa Blackwater, si se acuerdan ustedes de esa empresa de seguridad norteamericana, que apoyó al ejército norteamericano en Irak. Tenían armas de guerra, pero obviamente ni blindados, ni tanques, ni nada por el estilo. Bueno, este grupo Wagner permite a Rusia mostrar su influencia en varios países, como digo. Pero se produce, digamos, un momento muy importante, que es con la guerra de Ucrania. Y ahí, obviamente, Prigocin envía a su grupo a combatir, en particular en la zona de Bakhmut, esa ciudad de la que se ha hablado bastante, y a la que al final termina conquistando. Interesante porque comienza a reclutar a prisioneros comunes, asesinos, ladrones, ofreciéndoles un contrato por seis meses, por un buen sueldo. Eso sí, diciéndoles que las posibilidades de sobrevivir son pocas, pero en todo caso les ofrece eso, ¿no? Además, algo muy especial, porque quien puede indultar a un preso es el presidente. Entonces, no queda muy claro cómo este señor, obviamente con la anuencia de Putin, saca a prisioneros de las cárceles. La cosa lo más extraña, ¿no? Que denota un poco este poder informal, esta cosa un poco informal del régimen de Putin. Y bueno, poco a poco se va envalentonando y va entrando en conflicto con el establishment militar en torno a Putin, y en particular con el ministro de defensa, Sergei Shoigu, al que llama inepto, corrupto, y además lo acusa de no proveerle de municiones. Y sus discursos son cada vez más políticos, se ve que tiene ambiciones políticas, nunca cuestiona directamente a Putin, pero de alguna manera indirectamente a criticar a su ministro de defensa lo está haciendo. La cosa va escalando a tal punto que en Rusia se adopta una norma por el cual ya el grupo Wagner ya no puede reclutar prisioneros, de prisioneros comunes, de las cárceles. Y claro, eso de alguna manera puede debilitarlo a este grupo. Por supuesto se queja Prigocin, y después se acusa incluso en los últimos días al ejército de haber bombardeado sus bases. Y claro, con ese escenario donde ve que ya comienza a perder poder, a pesar de que era uno de los favoritos de Putin en su momento, entonces decide iniciar esta rebelión de la que se ha hablado en estos días y que incluso lleva a su grupo a acercarse a Moscú. El propio Putin interviene en un mensaje a la nación de cinco minutos donde, sin mencionar a Prigocin, condena esta rebelión y llama a ponerle fin, anunciando a más castigos muy duros. Bueno, finalmente ha intervenido el presidente Lukashenko de Bielorrusia, ha conversado con Prigocin, según se ha informado, y Prigocin ha llamado a sus tropas a regresar a sus campamentos, diciendo que quiere evitar un baño de sangre. Vamos a ver qué pasa, pero toda esta historia nos recuerda ese famoso dicho, cría cuervos y te sacarán los ojos. En ese caso parecería decir, cría cuervos y casi te sacan los ojos. Vamos a ver si efectivamente es casi o realmente le sacan los ojos a Putin. ¡Chao!